de acuerdo con la revista forbes ascarraga había perdido 220 millones de dólares la revista financiera forbes reveló esta semana que si bien la audiencia de televisa creció 20% en un año la fortuna de su sueño el empresario emilio ascarraga no se libró de sufrir un descalabro pues al igual que otros millonarios perdió millones de acuerdo con datos de la reconocida revista ascarraga sufrió la reducción de una quinta parte de su patrimonio mientras que las ventas de televisa también disminuyeron lo cual se atribuye principalmente a una baja en los ingresos de negocios y contenidos de la empresa sin embargo pese a esta pérdida forbes aún sostiene al dueño del grupo televisa y el club américa de la liga mx en la lista del top 50 de hombres más ricos de méxico dentro de la cual ocupa la posición número 32 del ranking por ahora la fortuna del millonario pasó de los 990 millones en 2019 a los 770 millones de dólares en el 2020 que si bien significa un fuerte golpe a las finanzas de grupo televisa ya están planeando una nueva estrategia la cual de acuerdo con forbes consistiría en una etapa de modernización en sus contenidos digitales de hecho tal parece que los primeros ya fueron dados tras la reciente confirmación de su alianza con univision según se indicó hace unos días grupo televisa y univision ya están creando una plataforma digital de streaming con la que pretenden competir directamente con la estadounidense netflix en la ciudad de 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 la